Subiendo de noche en Necosla, la verdad hace bastante frío, vengo con unos amigos, querían venir a la aventura pero se nos hizo tarde y pues por aquí andamos, centro de Necosla. Buenas noches, la compositura, me escucho ruido, ya está, mira, a la marcia se ve bien perro. ¿Qué te parece? Ah, la verdad, como no te resolves. Mira wey, ves lo que te digo y me voy a comprar otro. No mames, enfoca bien chido wey. Sí, bien perro wey. Así enfoca el del niño porque el del niño es igual que el mío, pero ya valió. Así es como vemos en Necosla. ¿Gritamos? ¿Puedo gritar? Sí. A ver. Mientras que no se nos aparezca nada malo, todo está bueno. Sí, güey. Está haciendo frío, está haciendo bastante frío. Acertó calor. Esto es para ti, bebé. Yo siendo que, de por sí ni puro. Yo, en cu Walk, a quien mis compañeros fíren en chamarras, miren los niños, Es para abajo, a ver, a ver fíjate no hay marcas Oye, ¿me vieron? Un pajarito hoy, sí ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver con la cámara? ¿Quién sabe qué? Anda ahí ¿Pueden acercar, porque qué me dice la víbora? No, esa no, pero... Ahora sí que sí es un pajarito Agárrame que me caigo, agárrame Hemos llegado Al mirador El gentil Andamos Esperando un amigo, pero todavía no llega Queda un poco más allá atrás Porque le tocó subir más tarde en la montaña Y lo íbamos esperando, pero la verdad No llegó Lleva como 20 minutos De atraso Estamos esperando que llegue Pues esta es la hermosa vista que tenemos de aquí El cerro del gentil Por la noche Aquí llegamos de noche Estoy con mis compañeros de trabajo Que querían venir a lo que es Ver por la noche Este... El mirador del gentil Miren, miren, esta es la bonita vista que tenemos Sí Sí, por ahí están Miren Un oso lugar Cómo se ve de noche Se ve bastante padre Está un poco feo Voy a bajar Es que igual todavía Decir, güey La... Todavía ¿Cómo es esta vista, papá? Se ve bien padre Porque no todas las... No toda la... Esa está... Ah, güey, tu cámara está bien peda, güey Sí, güey ¿Cómo se ve? ¿Y, güey? Sí, güey Ya está bajando el frío La verdad es que yo no tengo mucho frío Bueno, que yo estaba chistoso, güey Por el cáncer, güey Acá La chistosa la dice Ya buena Y, güey Imagínense que Acá va a ser como builopa, güey Sí Ajá ¿Y, güey? Ah, desde aquí te botas, güey Y llegas a tu casa de monta Sí, de hecho, acá abajo Es parte de builopa Sí, sí ¿Y por dónde puedes subir tú? Por builopa ¿Y, güey? No, mames, capaz No se ve, güey Desde allá abajo no se ve ¿No se ve, verdad? No, desde allá abajo no se ve ¿Y lámparás? Por las nubes no se ve ahorita O sea, es cuando te despiertas temprano en la mañana, güey Y ves medio cerro, güey No, ves medio cerro, güey Lo demás está con puras, güey Sí, güey Desde allá sí nos ven, güey ¿Va a bikini? Ajá Allá está más para abajo Como a 20 minutos Sí, güey Como a 20 minutos Más que yo vengo a buscar acá Pero digo que yo camino en la noche No me da miedo Yo así A mis compañeros les da como miedo venir de noche Yo estoy acostumbrado a estar por acá Miren, ahora ya vienen Yo me aviento hasta por acá Retirado Acá hay leña Tenemos que andar buscando Por acá Ahí está, Ira Ahí vete Hay un buen de leña ¿Dónde está prendido? Vuelve a marcarlo Eso no Toma, mi hijo Ay, se ve que ya está encomiendo Está bastante fuerte el frío ya Está bueno Está chido, ¿no? ¿Se ve la luz desde allá, Ruaja? Es el estadio, ¿no? No sé Sí, es el estadio que está ahí Está ahí bien padre, ¿verdad? Bueno, más ese puntito está lleno de neblina Al centro de la ciudad Ya por acá, pues, vemos todo esto Hace bastante frío ya ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 campaña o unos plásticos que cubras bien porque en la noche hace bastante frío no lo aguantas hace muchísimo frío acá y eso que no estamos a la altura de ese pico de orizaba que está nos vemos todavía nos vemos abajo es bastante alto encontramos unas sandías las sandías y grande bueno pequeña nos acabamos de encontrar un huerto de sandías bastante grandes los que vienen a sembrar luego la gente de por acá mírenlos no se ven como niños comiendo sandía bien contentos comiendo su sandía es un sótano no conocí a mis compañeros ahí si caes hoy tienes que tener cuidado si andas en el cerro ahí la ventana si tú llegas a caer ahí ahí te quedas te sumes porque esos pueblos son huecos en la tierra nadie me va a querer la ventana no we si? si pero me llamo la grande güey yo te lo comino ya? si hemos dejado todo limpiecito excelente excelente no creo a mí me gusta venir a agradecer por todo el tiempo que estamos pasando en la montaña por eso siempre vengo a este lugar antes de irme a otro lugar por eso que andamos en la tiendita si no nos compras gracias me si no me 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 Gracias.